Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games, yo soy Daybribra y si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En este video estamos en la actualización del año lunar amigos, pero antes de enseñarles todo vamos a mandar unos saludos. Y es para Itz-Felix, para Denzel Alfonso García Ramírez, para Real Ajax Country Bars, para Aiko Chan y para Dino YouTube. Los quiero mucho amigos, les mando muchos saludos y si quieres que te mande un saludo en un próximo video lo puedes dejar en los comentarios. Y aquí les estamos entregando el premio al ganador del pulpo amigos, ya estuvo entregado el premio. Y también les quiero dar las gracias a Brian por haberme regalado este tigre amigos, que está muy bonito, muchísimas gracias. Y pues ya amigos, ahora sí vamos a ver todo lo nuevo que está en esta actualización y vamos a empezar con la ropa. Y este es un lingote de oro y cuesta 150 bucks. Este es un sombreo mandarín y cuesta 1200 bucks. Zapatos del año lunar cuestan 800 bucks. Este es un sobre rojo y cuesta 310 bucks. Y el collar del año lunar cuesta 600 bucks. Toda la ropa está muy bonita amigos, pero como yo estoy pobre no voy a comprar nada de aquí. Y voy a ir a ver las mascotas que son lo que yo quiero. El dragón, miren, cuesta 800 bucks igual que el frost puri también. Y yo lo voy a comprar amigos, recuerda que en este canal siempre lo hacemos neón. Así que pronto estaré subiendo un video cuando ya esté listo. Y también recuerden que siempre les hago sorteo de una mascota de las que salen nuevas de Robux. Así que si quieres participar tienes que estar atento al canal porque podemos subir un video de las reglas para que te ganes este dragón danzante y otras cosas más. El dragón es legendario amigos y está muy hermoso. Dejen en los comentarios si ustedes les ha gustado. Y ahora vamos a ver aquí también amigos. Hay una tabla donde nos dice que este evento termina en 14 días. Y están las probabilidades de tener los tigres en la caja. Para tener el tigre de oro es un 10%, el tigre blanco es un 30% y el tigre normal un 60%. Y las cajas cuestan 350 bucks. Ahorita no vamos a comprar algunas, pero miren aquí hay cosas también. Linterna de año nuevo lunar por 400 bucks. Pero ahorita no me voy a comprar nada de esto porque quiero comprar más cajas de tigre. ¿Y esto qué es? Dice comprar banco de observación de la luna por 1800 bucks. Y esto es una correa de tetera por 700. Pero miren amigos esto está hermoso. Como este carro o trenecito o que sea de dragón me encanta. Pero está súper caro, cuesta 10,500. Y como ven aquí yo estoy pobre amigos. Pero bueno voy a subirme como si estoy en él. Y pues bueno amigos luego me lo voy a comprar. Entonces ahorita acompáñame a comprar cajas de tigres. Que ya tengo mucha curiosidad por ver que me va a salir. Pero yo siempre tengo mala suerte amigos. Así que estoy un poco nerviosa porque me va a salir. Vamos a comprar varias. Y vamos a venirnos aquí para abrirlas. Vamos a ver que nos sale. Espero y de menos me salga uno de cada uno. Y vamos a abrir la primera caja de tigre. Y nos salió un tigre blanco amigos. Está muy bonito el tigre. Y ahorita vamos a ver aquí en la mochila. Y es ultra raro. Entonces vamos a seguir abriendo nuestras cajas amigos. Para ver si nos sale suerte y nos toca uno de cada uno. Aquí ya tenemos. Vamos a abrir la segunda. Y nos salió. ¿Qué nos salió? Otro tigre blanco. No, ya tenemos dos amigos. Bueno tres con el que me habían regalado. Nos falta uno para hacerlo neón. Y esta caja vamos a ver que nos sale. Nos salió un tigre normal. Miren. Y vamos a ver aquí en la mochila para ver que es. Y este es raro. Bueno, aún nos quedan cajas. Así que vamos a seguir abriendo más cajas. A ver que nos sale. Y espero tengamos mucha suerte. ¿Este qué es? Otro tigre blanco. No, ya ahora sí ya completamos para el neón amigos. Y ya se entrellevaron a mi pobre tigre. Corre, tenemos que abrir una más. A ver que me sale. Y este es un tigre normal. Y ya se me terminaron mis cajas. Y no me salió ningún legendario. Miren. Así que ahora vamos a comprar con este poquito de dinero. Que me quedan otras cajas amigos. Para ver si nos toca la suerte de tener este tigre dorado. Que es el que me falta nada más para tener la colección. Pero ya me estoy poniendo un poco nerviosa. Porque nunca me sale el legendario. A ver, vamos a ver que me sale. Y me salió el normal otra vez. No. Vamos a ir a comprar otra caja. Porque creo que ya no tengo amigos. Y ya así me voy a quedar absolutamente pobre. Ya me voy a gastar todo. Todo sea por ese. Mira, aquí ya lo tienen. Vamos a ver si me da suerte haberlo visto. Y no. Otro tigre blanco. Qué mala suerte tengo. Vamos a abrir uno más. Y este que es, que es. Otro tigre blanco. Y yo pienso que ya amigos. Definitivamente ya ahora sí me voy a quedar bien pobre. Voy a comprar las últimas cajas. Y vamos a ver qué me sale. Y vamos a ver, vamos a ver. Otro tigre normal. No, ya definitivamente tengo paraneón para los dos. Y ninguno dorado me ha salido. Este amigo no me dio suerte de nada. Ya, mis últimas dos cajas. Y ya ahora sí ya me quedé totalmente en la ruina. Vamos a ver qué es lo que me sale en estas dos cajitas. Y si no, ya me voy a poner en paz. Hasta juntar más dinero. Y abrir más cajas. Y no. Otro tigre blanco. Definitivamente no, 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 no. No es mi día amigos. Como siempre. Y la última caja. Espero tener suerte en esta. No. Otro tigre normal. Bueno amigos. No tuve suerte. Qué mala suerte. Déjenme en los comentarios. Ustedes ya tienen el tigre de oro. Y recuerden que estaremos sorteando un dragón danzante. Y otras cositas más amigos. Así que si quieres participar. Estate al pendiente del canal. Porque pronto subiré un video. Con las reglas para que puedas participar. Y también subiremos el video del dragón danzante neón. Y pues bueno amigos. Esto es todo lo que tenemos en la actualización del año lunar chino. Ay miren un cochecito. Déjenme voy de paseo aquí. Espérenme, espérenme. Si les ha gustado el video amigos. No olviden apoyarnos con un gran like. Que eso apoya mucho al canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.